La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 24 de junio, jueves de la décima segunda semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Lilio Pérez, Aura Contreras, Panchín Rodríguez, Tática Zapata, Domingo Heredia, Gregorio Vázquez, Petronila Quesada, Toribio Pérez y Alejandrina Belén. Para presidir la Eucaristía de hoy, con nosotros está el Padre Jonathan Gilberto Morales, de las Parroquias San Martín de Porres, San Juan Diego y Santa Rosa de Lima, de Sabana Perdida. También el diácono Rafael Martínez Cordero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones. Con fe y esperanza, nos disponemos a dar inicio a la Santa Eucaristía. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre todopoderoso. Tu inmenso cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, gloria, 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 gloria a Dios. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor Jesucristo. Con el Espíritu Santo, Señor, en la gloria de Dios Padre. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Dios todopoderoso, concede a tu familia a caminar por la senda de la salvación y, siguiendo las exhortaciones de San Juan, el precursor, llegar con seguridad hasta nuestro Señor Jesucristo, a quien Él anunció. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. Escuchadme, isla, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó, en las entrañas materna, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso, mientras yo pensaba. En vano me he cansado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y convierta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos, penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas, te son familiares. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Les replicaron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar diciendo y bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, la palabra de hoy nos habla de su misericordia y del amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, especialmente recordando a San Juan Bautista como esa imagen del siervo que el Señor ha llamado para su misión. Tú y yo también nos podemos ver en el rostro de San Juan Bautista, especialmente porque era santo. Y esa es una de las misiones que tú y yo tenemos en este caminar cristiano, que podamos alcanzar la santidad. Y San Juan, el Bautista, dice la palabra que era un hombre que comía animales silvestres, ¿verdad? Y que vestía de camello. O sea, que era un hombre no común, pero también decía que se iba al desierto. O sea, que también tenía momentos solo con Dios. Sin embargo, a pesar de que se iba al desierto, mucha gente lo buscaba porque la palabra que tenía este hombre era la palabra del precursor, del profeta, del que habla palabra de Dios. Por eso, el anuncio que él tenía de convertir los corazones es el mismo anuncio que hoy nos tiene la palabra de Dios, de que debemos seguir convirtiendo nuestros corazones sin cesar, a pesar de que nosotros tengamos todos los años que tengamos en la vida cristiana. Dice en el Salmo responsorial, te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. ¿Cuánta falta le hace al mundo de hoy sentirse no solamente llamado por Dios, sino agradecido por la llamada que nos ha hecho a cada uno de nosotros? Porque esa llamada no es nada más y nada menos que una gracia, y una gracia portentosa, porque por medio de nosotros como instrumento, así como utilizó a San Juan el Bautista, pues abrimos el camino de precursores a Cristo Jesús, que quiere entrar en el corazón de que no lo conoce todavía, en el corazón de que todavía siente angustias, penas, dudas, porque no saben que hay un Dios amoroso y un Dios protector que quiere acogernos en su santo seno para que nosotros podamos sentirnos no solamente protegidos, sino salvos, porque eso es lo que quiere el Señor. Dice el Evangelio que cuando se le cumplió los días de parto, fueron a sincusidar al niño y lo llamaban Zacarías, y dice que Zacarías, como ustedes saben, estaba mudo por una desobediencia. Sin embargo, me llama mucho la atención de que al fin y al cabo Zacarías le pone el nombre de Juan. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la voluntad de Dios se impone por encima de nuestras voluntades, y que por eso nosotros tenemos que ver en las cosas que nos pasan ordinariamente la voluntad de Dios, pues no existen las coincidencias, sino las diocidencias. Por eso, en este día de la natividad de San Juan Bautista, donde nació ese gran hombre que fue santo y que es santo porque está como el Señor en el cielo, que ese sea el ejemplo tuyo y mío para también misionar predicando el Evangelio, anunciando y denunciando y proclamando por todas las tierras que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Amén. Nos ponemos de pie y rezamos por el Papa, por toda la iglesia, por sus ministros, especialmente por todo el pueblo cristiano, para que abunde de la misericordia y de la bondad divina, roguemos al Señor. Que rogamos, oh Dios. Para que el Señor dé sus dones espirituales a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a todo el pueblo santo, para que podamos reconocer en Él la fortaleza que tenemos y el que gobierna nuestros corazones, roguemos al Señor. Que rogamos, oh Dios. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos, especialmente por todos los que están enfermos, a aquellas personas que piden oración para que tu Señor les renueves con la salud física y la salud espiritual, como el médico por excelencia, roguemos al Señor. Que rogamos, oh Dios. Pidamos también la clemencia del Salvador para todos nosotros que somos pecadores, para que Él nos ayude con su gracia a poder ser santos. Roguemos al Señor. Que rogamos, oh Dios. Atiende en tu bondad nuestras súplicas, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lełby Se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo está, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista. Y concédenos que cuando celebramos sacramentalmente, lo realicemos en una vida de servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza. Porque su nacimiento fue motivo de gran alegría. Y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva. Y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Vení, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Elvita Valdés. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Ordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ordero, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es que te formarás dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay, de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay, de mí si no lo hago. No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar. Para edificar, destruirás, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, ay, de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que hablar, ay, de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, llegando a la parte final de la Eucaristía en esta solemnidad de San Juan Bautista, saludamos a todos los que nos siguen por la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube, Televida. Saludamos todas las parroquias y capillas que hoy están celebrando esta fiesta de San Juan Bautista. Agradecemos a Iris Caridad Antonia que han venido a apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios. También a Wilson en la animación musical, al diácono Rafael Martínez Cordero. Y nuestro agradecimiento al Padre Jonathan Gilberto Morales. Gracias por venir desde las parroquias San Martín de Porres, San Juan Diego y Santa Rosa de Lima de Sabana Perdida. Así es que un saludo a esa feligresía de Sabana Perdida y cuídeme bien al Padre. Gracias por venir, Padre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que en Televida se derramó Fue el Espíritu Santo La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa